¡Mamá! Son el manzanita Jiménez, el hombre de Abasto, Juan Copo, Villa Alba, Orceliet, Barnechea, el joven piloto de General Belgrano, el hombre de Harina, la auténtica de Agro, Bonanza, Sociedad Anónima, Transporte, el Gavilán, el joven piloto de la ciudad de General Belgrano, Juan y Barnechea, de muy buen trabajo, vienen los platenses en punta, más atrás, Jorge Molina, el de Villa Mitre, se prende Daniel Solés y el de Ensenada, un saludo grande a la gente de Ensenada, en especial a la gestión de Mario César, el hombre del municipio de Ensenada, Daniel Solés y más atrás, Federico Barrios, Quiñones, Densu, el capitalino, Luches Sol y Romina, La Platense, el perfume de mujer y Ricardo Díaz, Jesús Ricardo Díaz en su segunda carrera, con el auto que perteneciera a Tanglia Ferri, nos vamos con Camarón Bor, así se trabaja, así se viaja, así se disfruta, la fórmula 1100, ¡lo vemos! Un tiro en el auto del piloto plantense, Ricardo Díaz, Jesús Díaz, con el casco del recordado, con el Reutemann, en su época de piloto, hoy como senador nacional por la provincia de Santa Fe, ¡lo vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Precio, muy bajo costo, se puede estar disfrutando de esta divisional con Cristian Allende en prunta. Más atrás, Manzanita Jiménez, Juan Copo, Villa Alba, Ariel Orcelier, todo de la plata, todo de la ciudad, capital de la provincia de Buenos Aires. Juancito Barnechea dándole batalla en esta carrera pactada a 12 giros. El de General Belgrano, el hombre de harina, la auténtica, el hombre de agro bonanza, sociedad anónima, piloto oficial, transporte, el Gavilande. Muy buen trabajo en esta primera final que abría el espectáculo. Más atrás, Jorge Molina, Daniel Solesi, Federico Barrios, Daniel Quiñón, el platense, Iván Denzuque, el capitalino, el que no tenía mucha suerte. El binomio Loyola Colás de Capital Federal, ni tampoco Joaquín Molina, el de Bahía Blanca, Ricardo Jesús Díaz, el platense. Así viajaba detrás del auto de Romina Luchesoli, la joven piloto platense, el perfume de mujer. Que tiene la divisional. Vamos con Camarón Bor, en el auto de Ricardo Jesús Díaz. Que bien, que lindo, como vienen los muchachos poniendo todo mientras tanto te contamos que en clasificación el más rápido ha vencido Juan Carlos Copo, el platense, el segundo Juan Barnechea, el de General Belgrano, el piloto oficial, la línea, la auténtica, agro bonanza, sociedad anónima, transporte, el Gavilande. Más atrás Ariel Orseli se ubicaba a Terresino en clasificación. Quiere el ordenamiento para esta final. Villalba, Cicliani, De La Plata estaban cuarto, quinto, Jiménez, Leo Recar. Y sexto, en el quinto lugar. Y sexto, Cristian Aliendra, el que viene ganando la carrera. Luego cerraban Jorge Molina, el de Villamitre, Simonetti, el Nacho, el piloto De La Plata. Quiñone, noveno, el platense. Y décimo, Iván Denzuc, cerraron. Daniel Soli, Sintense, nada. Y Romina, Luches, Soli, la platense. Los doce primero en la clasifica que arrojó el ordenamiento de esta final pactada. Doce giros que estamos compartiendo por Automovilismo del Máura con la punta de Cristian Aliendra. Más atrás se prende Manzanita, Jiménez, que va con la mecánica de la familia Recar. Juan Copo está tercero, Villalba, Gigliani, cuarto. Al igual que Ariel Orseliet, platense, se metía en el quinto lugar. Se venía retrasando Juan Barnechea, el piloto general Belgrano. Más atrás Jorge Molina, el de Villamitre. Más atrás también en el octavo lugar Daniel Solesi, el de Ensenada. Barrios, Quiñone y Denzuc. Los once de adelante seguimos apreciando el desarrollo de la competencia. Y nos vamos a transitar con la cámara on board en el auto. Ex-Taglia Ferry, un hombre que recorre muchas veces por placer. El hombre es docente de la escuela técnica. Decíamos, la zona del centro de la provincia de Buenos Aires, allí por Chivilcoy, en la perla del oeste. Practicando la pesca y el paseo, que no es poca cosa. Así viajaba Ricardo Jesús Díaz en el ex-auto de Taglia Ferry, otro piloto de la categoría. Ahora nos vamos nuevamente con cámara on board para vivir desde adentro la Fórmula V100 en su primera final en el Chico con Chicana. Seguimos viviendo el desarrollo del espectáculo. Mientras nos metemos en la última parte de la competencia. Ya te contamos que el triunfo para la primera final iba a ser para el platense Cristian Aliendre. Tras 12 vueltas clavar y un registro de 17 minutos. 0-0 segundos, 472 milésimas para ver. La bandera 4 es en primera ubicación. Segundo lugar para el Manzana Jiménez, el presidente de la categoría. 13 segundos, 148 milésimas del ganador. El segundo lugar para él, está el piloto de Abasto. Terreciro, Juan Carlos Copo a 13 segundos, 171 milésimas del ganador. También un muy buen trabajo los tres de adelante, los platenses. Cuarto lugar para Villalba, Gigliani. El platense quedaría a 14 segundos, 650 milésimas del ganador. El quinto para Ariel Orceliet, el de La Plata. A 27 segundos, 122 milésimas del ganador. El sexto lugar para el de General Belgrano, para el piloto oficial, Harina, la auténtica Agro Bonanza, Sociedad Anónima y Transporte del Gavilán. Me estoy refiriendo al joven piloto, Juani Barnechea, de muy buen trabajo. Sexto lugar para él, sumando puntos importantes para esta primera final de la Fórmula 1100. El séptimo iba a ser el de Villamitre, Jorge Molina. Octavo lugar para el de Senada, Daniel Solesi. El noveno para Federico Barrios, el piloto de La Plata. Dísimo lugar para Daniel Quiñones, también el platense. Todos con el total de giro de Cristian Aliendre. El piloto ganador para la primera final de la Fórmula 1100 de 2 que vamos a tener este fin de semana. Y que vamos a estar compartiendo con Automovilismo desde el Mouras. Como siempre por MourasPB.com.ar. Décimo primer lugar para Iván Denzup, el capitalino. Décimo segundo, Romina, Luche Soli, la platense. Décimo tercero, Ricardo Díaz, el piloto que lleva la Camarón Bord de Automovilismo desde el Mouras. Seguimos transitando con Camarón Bord de Ricardo Jesús Díaz, el platense. Así venía viajando en las últimas vueltas. Para los Estos Piedras se lograpor y disponemos en las últimas vueltas. ¡Vamos! 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 Iván Denzug Nos vamos transitando con las cámaras perimetrales de automovilismo del Mouras La punta con Cristian Aliendre Con Manzanita Jiménez de Abastó Segundo Tercero Juan Carlos Copo Cuarto Villalba Gigliani Quinto Ariel Orsellad Sexto Juan y Barne mesela El de General Belgrano Y te contamos que el récord de vuelta quedaba para el 1 Para el campeón Cristian Aliendre Era la vuelta Número 3 Con un tiempo de 1 minuto 25 segundos 278 milésimas a un promedio de 128 kilómetros, 484 metros a la hora completita la deportiva. Firma Sebastián Álvarez, comisario deportivo de la Fran Metropolitana número 2 y nos entrega como siempre Gastón González, cronosport.com.ar La Fran Metropolitana número 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!